Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Mario & Rabbids Para continuar donde lo dejamos el último día con el nuevo mundo Vamos con la fase 2 Mundo 2, visión... Partida 2 o misión 2 o zona 2 Como queráis llamarlo Vamos allá Uy, mirad una piedra con un gallón bola a cabeza Claro que sí, una piedra, un cohete de esos, tío Y aquí recordemos que tenemos a los asplastacranes esos Pobre, una vez surco los cielos sembrando en terror En todo el reino champiñón Pero míralo ahora, con esa ropa interior rabbit tan ordinario Oh, destino cruel Debemos restablecer el estado original del reino champiñón La libertad y la dignidad de Bill Bansai depende de ello ¿Qué Bill Bansai? No sabía yo que se llamaba así Alcanza la zona, vale Tenemos que evitar a esos Tenemos dos ahí Y habrá bichos normales por el camino también Tengo que bajarme al primero, pero como sea rapidísimamente El problema es Ah, mira, podemos alcanzar la zona sin tener que luchar Vale, pues podemos hacer ahí un Un combo de los buenos ¿Puedo saltar ahí a zonas amplias? No Vale, evitando entonces el salto Nada No, 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 no No, espérate ¿Puedo moverme? Claro, es que el problema Mueva quien se mueva Seguramente nos acerque ahí a A sitios peligrosos Vale ¿Cuánta vida tienen? 2.25, no, pasando Ahora mismo vamos a pasar un poco de esto Aquí solo tengo que llegar a la zona Así que no me preocupa Vale, amigo Y tú deberías moverte aquí también Por si acaso Vamos a hacer así un Un pequeño escalabro de caminos El problema es que luego Lueye se va a quedar vendido Al venir para aquí Pero si nos ponemos aquí Quizás Tengamos espacio para los dos Vale Ponte aquí Ahí está Y vas a Echarte el escudo Por si vienen a pegarte Vale ¿Y tú qué puedes hacer? Nada Y aumento nada Pues venga Turno de enemigos Vamos a ver cuánto se mueve No creo que llego Sí, sí, llega Nos va a pegar Madre mía Voy a rebotar Madre mía, chaval Estamos a 5 de vida ¿Qué me estás contando, tío? ¿Desde cuándo pegáis así? Bueno Por suerte Por suerte Aguantamos bien el tirón Va, y nos salen los bichos aquí De verdad Vale, espérate Uf, estamos Estamos para morir, tío Estamos para morir Vale, muévete aquí Espérate ¿Podemos curar desde aquí? Sí Vale, entonces Cúrate primero Yeah 31 de vida Madre mía Estás más muerto Luiguis Vale Tú te vas a mover para aquí Lejos de estos, tío Hay que alejarse Pero ya Ahora Contigo Por Dios Vale, por suerte Podemos saltar Lo que pasa Es que tengo que ir Por esta tubería ¿Verdad? Aquí no veo Que pueda saltar No, es solo para bajar ¿Hay que hacerse todo este camino? ¿Me estás contando? No, hay que ir aquí Vale, no sé Si podrá llegar Mario Directamente Pero vamos a ponernos aquí Para cubrirnos Básicamente Mario Juraría que tiene Para saltar dos veces ¿Verdad? Ahora lo veremos Vale, saltamos Una aquí No, no lo hemos puesto ¿Really? Y tampoco para saltar A zonas altas Por lo que veo Pues nada Hay que ponerse En esta parte Vamos a ponernos aquí Y ahora sí Cedemos el turno Esos saldrán ahora Así que nos Nos dispararán Probablemente Con ellos Estamos a salvo Creo Pero con los otros No creo que estemos Muchos No No estamos mucho Vale Solo tenemos que llegar arriba Así que no pasa nada Tampoco, eh Ya estamos Amigos No me peguéis más Por Dios Vale Se echan el escudo No pasa nada Y estos deberían Moverse poquito Bueno, poquito Parece poco Pero para mí es demasiado Nah Escapamos Escapamos No, más ahí arriba Tío, ¿Really? Vale Dime que puede saltar arriba No puede saltar arriba No puede saltar arriba Bueno Entonces tú qué ¿Te podrás cambiar ya? Sí Vale Esto y nos ponemos aquí Para cubrirnos Bueno, se mueve bastante Parece que no Pero se mueve bastante Y tú No te puedes cambiar aquí Tío, de verdad Bueno, pues ponte aquí Yo qué sé Eres el que más miedo me da Así que Es el que se tiene que cubrir Vale Y tú Te vas a cambiar aquí también Tú, tú, tú Tú Y ahora sí Con este sí que puedo subir ahora Tío No podía subir al otro lado Hubiéramos llegado mucho antes Pero bueno Parece que no Pues nada Cúbrete aquí A través de tubo Saltamos Y allá vamos Vale Y dime que Con este No, espérate Con este Con este Podemos mover el camioncito ¿Verdad? Pues venga Se lo tiramos Tío Que vaya hacia allá Y que coja sus turnos Los que quiera Y esto también Por si acaso Me van a dar Creo, eh Y tú también Yo qué sé Actívalo A ver Uy, tenemos una ahí arriba Vale Si se mueve Deberíamos darle No Estamos muertos Tíos Buah, es que nos metió Un manporra ahí Impresionante Pero mira Por suerte Una que se lleva Amigo Y tiene un efecto También Ojo con estos, eh Que nos pueden poner Problemas Vale A estos no me preocupan Ahora mismo Pero tío Perder a Luigi De verdad Cómo me la han liado A ver Piche Llegamos hasta ahí Y hasta ahí Va a ser el El espacio máximo Vamos a cubrirnos aquí No Aún me van a matar Esta también Ya verás Dale No le vas a dar No le vas a dar Porque lo sé yo ¿Ves? Échate esto Porque si no Te van a matar Vale Y tú Vas a echarte ahí Y podemos aplastarlo Buah Chaval Por un cuadrado Bueno Ponte ahí Que le pegamos igual Y desde aquí Le damos ya Directo Adiós Adiós Loser Ahora Enemigos Tenemos una ahí Pero estamos cerca ya Solo tenemos que avanzar un poco más Uy Este hace moverse Pobre Luigi Dios Que no es justo Porque nos tuvo que dar Ese Barrigón Oh Que me da No Rebota La verdad Bueno Más o menos Ahora se mueven estos Vale Y no puedo llegar ahí Tío De verdad Será desgraciado El problema es que Peach No llegará Si llegamos ahí Vale Podemos Utilizar a este Para llegar aquí Y ahora utilizarlo Oh no No me digas que mueres No 48 Amigo Mira Te la vas a llevar Por pesado Así me gusta Y ahora vamos a Coger Saltar Con esta Y Y ya está Superado Por un cuadrito Y batalla completada Pobre Luigi Siempre muere él Tío No sé cómo es Pero siempre le dan De hostias a él Pero bueno Está superada El próximo día Intentaremos hacerla Toda bien Cuando hagamos El completado Al 100% Vale No hay nada ¿Verdad? No hay ninguna moneda Que coger No Pues sigamos Uy este pasillo Ah ya estamos en el 3 Vale Guay Que hay que hacer un combate largo Eh mira Secretos Y pull de Banda sonora Para los coleccionables Y vamos allá Con esto Vale Tenemos acceso a esto A ver Por aquí No No lo hacemos Creo No lo hacemos No No da tiempo Corre Como se abre El otro Espérate Porque eso No lo había visto Ah Tengo que quitarlo Otra vez Claro Tengo que quitarlo El mapa Vale Ya lo pillé Ya lo pillé Empújate Coges por aquí Cogemos por aquí Y ahora No Espérate Y ahora Uy Si señor Vale Si señor Y Nueva arma Que nos da Bruto Liquidados los enemigos Disfruto cuando saco el bruto Vamos allá Pule completado Se ponen con su intrícules Son fáciles Si los pillas Pero Ya se van completando Un poquito Oh no El colega este Que gallina Así muere siempre Era un cagado Tío Pégale un tiro En la frente Bowsy Veo que habéis escapado De los retoños De Spawny En la torre Bueno No perdamos el tiempo Dándonos palmaditas En la espalda Con Spawny A mi lado Vosotros Seréis los que pronto Caeréis en el olvido Y entonces Nada Ni nadie Me dirá que hacer ¿Me oís? Nadie Menos papá ¿Papá? Jata amigo Papá Estoy en medio De una No No voy a hacer Una fiesta Ya he hecho Los deberes Bueno La mayoría Sí Sí He sacado La basura Sí Papá Tiene un teléfono Tóquo Guapo Vamos Spawny Esto no ha acabado Hay que vencer a Mario Y a los tontainos De sus amigos Papá estará Orgullosísimo Ya verás Cómo no va a ser Tan fácil Vamos allá Oasis Pollos Vale Esto parece Un Pugle Oh Really Vale Y entonces ¿Qué? Necesitamos Entrar el cubo ¿Verdad? ¿Me quieres decir? Tiene pinta De que es eso Guau Pasa que mover esto Es un poco Que si Imagino que habrá que hacer así ¿No? Porque por ahí Bueno por ahí Hay un cubo de hielo ¿Y cómo lo paso Para aquel lado tío? Ay no ¿Esto es de otra parte O qué? Sí Parece que sí Vale Y aquí que tenemos Ah no Esto es del otro lado Vale Parece que tenemos Que pinchar ahí el cubo Entonces le damos aquí Giramos Vamos por aquí No tío De verdad Ay Estos movimientos raros Uno ahí Y otro aquí Perfecto Ahí está Pues venga Y lo mismo Abrimos el portal eco A la puerta abierta Y aquí veo Dos bloques No puedo moverlo Hacia aquí ¿Por qué? Ay Será un atajo Hacia otra parte ¿Verdad? ¿Cómo juegas Con mis sentimientos? Ah pues nada Vamos a seguir Oh y esto que es Chaval Mira que mochila guapa Con una luz Eh cuidado Que estos tiran granadas Tío What? Espérate que lo revive Eh Hay que matar a ese Tío Ayudante Remedios que curan Amigo Vas de cabeza Ya verás ¿Dónde estás? Allá abajo veo Dos tiradores Un tirador Y está ahí arriba Escondido He reunido Algunos datos De los seguidores No son grandes luchadores Pero son expertos sanadores Además Aunque sus armas No infligen demasiado daño Tienden a los super efectos Ten cuidado Vale Eh Primero vamos a ir Con Pues que Luigi Tiene poquísima vida ¿Y tú qué? Nada ¿Verdad? Vale Podría ponerme aquí De hecho Puedo ponerme aquí Y darle a ese Por listo A ver si lo echamos fuera Adiós Pringao Por el límites Al menos está lejos Que eso es importante Y le metemos ahí Una mejora Antes de que muera Porque este Con la poca vida que tiene No sé yo Vale ¿Y ahora puedo saltar Aquí arriba? Sí chaval Amigo ¿Qué te pasa? Que estás un poco Bailongo Mira quién está aquí Y ahora te voy a meter El ultra Tiro Diferente Y espectacular Y ahora vamos contigo Amiga Eh Podemos ponernos Aquí ¿Aquí qué nos vamos a poner? Y te voy a pegar ahí un tiro Toma fuera chaval Sí señor Me encantan cuando salen los tiros así Vale Ponte un escudo Para protegerte un poquito Ahí está ¿Ves? Bien hecho Me vas a dar a mí Pero no importa Y si no te mueves mejor O sea Nada Vaya Era para el otro Bueno le quitamos el escudo Y tú estás casi casi Estás casi casi amigo Lo que pasa es que ahora van a acribillar a este Pero enseguida gana Toma Oye ¿A dónde vas? Toma Calambre El problema El problema es que se va a curar él Y se van a curar todos Nah Está lejos What? Tío No hace mucho daño Pero es que eso es molesto Vale Tú que te vas a caer No lo matamos con esto Claro Le quitamos el escudo Pues ahora que te vas a morir Pan In the face Disparo de oro encima Gracias Vale Esto Esto Aquí no podemos hacer nada Parece que no ¿Y desde aquí podemos hacer algo? Sí Desde aquí sí Pues espérate Cojo las monedas Y ahora que te pegamos un tirito Maravilloso Oh chaval Por el límite ¿Dónde vas a aparecer? Allá arriba El problema es que está cubierto Pero bueno Vale Entonces llevas un tiro Y... ¿Qué? ¿Me cubro de él o me pongo aquí? Vamos a cubrirnos del otro Por si acaso ¿Qué te pasa amigo? Crítico ¡Ay! No se puede mover Genial Pues venga Oh así te vida chaval De verdad Bueno Y otro crítico Venga Atascaos Maldito Rompe las coberturas No bajará mucho a lo mejor Como dice esto Pero... Es bastante molesto Debo decir Vamos a pegarle un tiro a este Aunque no le vaya a dar Ahí no podemos Vale Pues nada A este sí A este sí que podemos Además Mira Vamos a subir por aquí Y nos vamos a poner aquí Adiós 75 75 Baja bastante Baja bastante vidita Vale Cogemos esto Y ahora le metamos un... Un slice este Y fuera Andando Adiós Adiós Sanador Es bastante molesto Que rompa las coberturas Pero bueno Si le haces bastante focus Pues el pobre Se separa Y no cura a los demás Que eso es importante Vale He visto un cofre por ahí abajo ¿No? No, pero no era aquí Claro Es allí ¿De dónde podemos ir entonces? Al menos por aquí De momento Con alguna especie De portal O de cañón De esos Hombre Toad Estás ahí Ay mira Un rabbit congelado Un Mario Rabbit Uf Menos mal que habéis venido Toadette se ha vuelto a perder Que pesas Curioso Ella dejó lo mismo de ti ¿Eh? ¿De veras? Bueno Sea como sea Vayamos a buscarla No será fácil La zona a la que vamos Es muy peligrosa Pero si me lleváis de vuelta Con Toadette Me aseguré de que esta vez Tengáis una recompensa mayor No somos un servicio de mensajería Tenemos cosas importantes Que hacer Ah por supuesto Eso pensaba que os Es que pensaba que os Interesaría A este mono congelado No se me ocurre Cómo sacarlo de aquí Me temo que no se me dan Muy bien los lompecuezas Pero quizás tengáis más suerte Os llevaré donde estéis Ahí trato Bueno aliado Con nuestra lucha Contra Bousy Señor Toad Ya digo Que trato hecho Pues vale Nos lo va a traer después Así que Yopi Hay que tirarlo de abajo Vosotros deslizando Yo me encargaré después Lo va a llevar cargado en la cabeza Pues vale Pues a mí For free the wind Pero aquí tenemos que poner esto ¿No? Primero Antes de que me engañes ¿Verdad? Vale Primero vamos a ver Si puedo ponerlo aquí Entonces No Vale Vamos a utilizarlo Como bloque de aperturas Pero no puedo ponerlo aquí Ahora vamos a coger eso Ahora volvemos Y aquí veo un tubo Misteriosamente misterioso ¿A dónde nos lleva el tubo? Madre de Dios ¿Dónde es esto tío? Ah Amigo Monedas invisibles Todos los obaos ahí Vale Tenemos más aquí Una puerta roja Y tres bloques Y tenemos esto aquí Esto no lo podemos abrir todavía Vale Porque no tenemos el coso de saltar ¿Pero aquí qué? ¿Este no lo podemos mover para ningún lado? No lo parece Debería ir por el otro lado Y moverlo Ay no Es para tirar al agua Vale Que igual podíamos tirar el bloque Del otro lado también No lo había pensado Si había camino No Pero no No lo había pensado Oh mira Más orbes Genial Que nos vienen De maravilla Ahí están Los dos sitios Eh ¿Y esto? Eh 70 de vida Vale Y esto nos abre Aquello ¿Y algo más? No parece que nos abra nada más No Allá abajo Nos quedó el bloque Por tirar Pero no veo más bloques Tampoco Los verdes Los verdes No creo que se puedan mover Tenemos tres allí Nada Eso tiene que ser por otra parte Tío Para conectar Tiene que ser otra parte Vale ¿Y esto qué? Aquí no tenemos poder tampoco De momento No Pues nada Aquí no hacemos absolutamente nada Volvamos A ver si podemos hacer algo Con este puzzle Vamos a ver Vale Tenemos que pegarlo ahí Pegarlo ahí Pegarlo aquí Es que tiene que venir de aquí Pero para que se pegue ahí ¿Cómo lo ponemos ahí, tío? Ahí no Tengo que ponerlo aquí Vale Entonces Debo pegarlo A esta Espérate A esta parte Aquí Aquí Ahora sí, ¿verdad? No Pero no podemos ponerlo aquí Porque se pega a la otra parte Buah A ver Ahora sí Creo Así 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 No, espérate ¿Estoy haciendo lo mismo de antes? Ah, no Vale Es aquí 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 Y aquí Bien Ya lo sabía yo Que había truco ahí Había truquito Vale Otra seta Que nos va a curar Perfecto Y el orbe 20 orbes Estamos cogiendo un montón, eh Vale Y ahora deberíamos llevarlo para abajo ¿Verdad? Sí Chachi Adiós Ay, qué fuerte estás, amigo Qué fuerte Sí, señor Vayámonos ¿Tú te lo llevas? Vaya Lo habéis logrado Claro que sí, hombre Ahora me toca cumplir mi parte del trato ¿No? Llevaré a vuestro amigo Mientras vosotros me ayudáis A reunirme con tu adeta ¿Seguro que puedes llevarlo tú solo? Claro Estoy cachas Además mi cabeza está bien aislada No siento nada de fresco Entonces sugiero que no perdamos el tiempo Para reunirte con tu amigo Que sí debe orientarse Cuanto antes lo hagamos Antes se unirá a la lucha Contra Vos y ese gélido Aliado nuestro Vamos a ver entonces Ay, tenemos que protegerlo ahora Pues tiene pinta Vale, tenemos que llegar a la zona amarilla ¿Verdad? Escolta a Toad O sea que no vale si llego ya allí Tiene que llegar él Proteja a Toad Está desarmado Por lo que no puede atacar Solo moverse Vale Tú decides si te aseguras De que Toad Llega al otro lado Del campo de batalla Sano y salvo Los enemigos seguirán apareciendo Si Toad recibe demasiado daño Pierdes Vale Vamos a ver Tenemos uno ahí Deberemos protegerlo Este tubo nos llevará directamente aquí O sea que tenemos que entrar por ahí Sí o sí Vamos a ver No hay ninguno de frente ¿Verdad? No, no parece Entonces ¿Podemos mover a Toad Solo? Lo que pasa es que Toad Se mueve muy poquito Y no puedo utilizar nada de esto Guau Vaya problema tú Vale Vamos a empezar Moviendo al resto Creo Básicamente Porque podemos disparar Y quizás Es lo que nos haga falta Abrir el hueco Vale Ponte ahí Y dispara la S Que no vale de nada Pues venga Échate esto Porque si no No le vamos a dar Vale Tú que estás ahí Lo mismo Te pones aquí O aquí Pero nos va a dar aquel Vale ¿Y puedo Caerle encima? No Entonces con Mario Vamos a ver si puedo hacerlo Le caemos con Mario encima Nos ponemos aquí Para cubrirnos No Por aquí no vamos a llegar Vale Nos ponemos aquí Perfecto Y a ver si con el tiro Lo matamos Lo matamos Bien Uno menos Ahora se cubre Por lo menos Y vamos a utilizar esto Porque se van a mover Aquellos Y así lo reventamos Vale Y tú amiga Te vas a poner Para cubrir a Toad Así que te vas a poner aquí ¿Hasta dónde se puede mover este? Hasta aquí Pero no tenemos ninguno delante No Vale ponte aquí Nos cubrimos contigo No pasa nada Ahí Vale Tú te cubres aquí Vamos a darle A este Que es el que está de frente Por si acaso No le damos Pero Te falta un cacho Y vamos a utilizar el escudo Para protegernos Del tiro de aquel Ahí está Lo usamos de escudo humano Oh ¿Qué pasa? Atraviesa los tiros Tío Bueno Rebotar Uff Te libraste Pero por los pelísimos Amigo Vale Espero que no nos den estos Pum Vale Menos 50 Ahora pasamos Para el otro lado Y lo reventamos No hay ningún problema Lo que pasa Que va a utilizar La magia esa De mover y atacar ¿Verdad? Adiós Toad Y este va a venir Poco a poco Mucho cuidado Vale Toad Juraría que no puede saltar ¿Verdad? No hay combinaciones De saltos con este No Pues tenemos que sacar Al Luigi por ahí Vamos a Disparar Vamos a movernos Primero Matarlo Y el otro está No vamos a ponernos Aquí Ya sabía que me iba a dar No importa Vale Muerto Y ahora si puedo Le pegamos un tiro A aquel Vale Le damos Le damos Bien Bien Eso me gusta Contigo Deberíamos curar Espérate Pero con este Podemos disparar Ahí Creo que es buena opción A ver si tengo suerte Y le doy Si señor Venga muerto Disparo de oro Además Chachi Ahora vamos a protegernos Entonces Por aquí Y tú deberías saltar Al otro lado Claro que si No Al otro lado no Porque va a venir el otro Y nos la va a liar Debería poner saque Por si acaso Ah estaba ahí atrás No me acordaba Bueno Ahora le pegamos un tiro Ahí Lo matamos ya Adiós Vale Ahora hay que tener cuidado Con el grande este Eh nada Que vaya su turno Pasará por el tubo ya Sí Y nos va a dar Un cañonazo ¿Verdad? Sí No Madre mía Chaval Bueno Nos mandó Para el otro lado ¿Cuál es el problema De esto? Que aquí El señor Toad Está muy alejado Y no nos va a dar Para entrar ahí Sin que nos pegue Un golpe Uff El problema Es que tengo que matar A este Vale Vamos a movernos Aquí Tiene que llegar Toad Sea como sea Vale Espérate Antes de dispararle Vamos a movernos Con esta aquí Para cubrirnos Eh ¿Le puedo dar? Sí Vale Así nos quitamos A este de en medio Empujar Chaval No podías haber empujado En otro momento Y el problema Es que con este No nos vamos a dar Vale Puedo ponerme aquí Y cubrirme Probablemente nos dé Lo que va a ser un problema Pero si me pongo aquí Y le doy Ahora traemos a Toad No os preocupéis Vale Dale Fuera Muerto Genial Pues ahora tenemos Que traer a este Nada más Hemos limpiado ese camino Así que Dentro de lo malo Los objetivos no están cerca Vale Pues nada Estamos cubiertos No tengo problema Mira es un curandero A ver que hacéis Colegas Uno se cubre Y el otro También se cubre Acabáis de perder Un turno ahí Maravilloso A ver Toad Vente con nosotros Ponte aquí Que te tienes que cubrir Y ya está Supongo Porque no podemos Hacer nada más No Están fuera Pues nada Que se muevan A ver a dónde van Uno viene para aquí Y me va a tirar una granada ¿Verdad? Nada Tenemos vida suficiente Pues ahora Toad Listo Ah Pude haber cogido las monedas Bueno no importa Bien ¿Cómo bien? Si están todos vivos Hay cinco de cuatro turnos Me caches la mar Chaval Igual porque retocimos Bastante con Toad ¿No? Igual tenemos que haberle Metido un tiro al otro Directamente Se complican los combates Son bastante más Complejos En cuanto a movimientos Y disparos Ahí me lo podemos coger La hora Y viene con nosotros Guay Vale Este camino está por aquí Ah amigo Mira dónde llegamos ¿Y caen hacia abajo? No No pues no caen Y aquí tampoco podemos tirar nada Porque este bloque Por aquí no se cae Eso tiene que ser del otro lado Sí o sí Tiene que ser del otro bloque Seguro Vale Una moneda Monedas secretas Por cierto Aquí no hay nada No El cuatro hacia atrás ¿Really? Empezamos en el cuatro hacia atrás Bueno pues vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho dos Dos Partidas Dos paneles Y seguiremos Ahora tenemos que llevar a todas Lo que es un riesgo Porque lo pueden matar bastante fácil Incluso utilizando de escudo a los otros No me atacan a mí Lo atacan a él directamente Entonces va a ser un objetivo claro Pero bueno El próximo día Creo yo que lo llevaremos A Junta de Toda Death No creo que sea mucho más camino Dos mapas quizás No mucho más Así que nada Lo dejaré por aquí Como siempre 35 minutitos Más o menos Y lo dicho Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao Chao